Reflexiones de Petro Conají Pique Columna de Ignacio Arizmendi Pozón Como se sabe, en los últimos días el país y el gobierno han estado contra la pared por el paro de transportadores. Situación en medio de la cual se anunció que el presidente Petro se iba a dirigir al país por TV, como en efecto lo hizo en la noche del pasado miércoles 4 de septiembre. Se supuso que iba a hablar del paro, pero no. Habló del supuesto o real espionaje a personas e instituciones durante el gobierno de Iván Duque. Y la sorpresa, como era lógico, fue general. Pero lo actuado por el jefe de estado no era algo imprevisto, sino probablemente expresión de una audaz estrategia y comunicación, consciente en lograr que el mandatario nos impacte con declaraciones tan inesperadas y súbitas, que centremos nuestra atención en las mismas y nos olvidemos de los enormes problemas del propio Petro, su campaña, su familia, sus amigotes y aliados, su gestión, etc. ¿Cómo conseguir lo desean? Fácil. Sus dos asesores ibéricos de comunicación, Xavier Vendrell y Manuel Grau, que le hablan al oído, toman decisiones con furia peninsular y determinan que el jefe de estado se valga de escenarios como locuciones por radio y TV, redes sociales, manifestaciones pletadas, medios y periodistas amigos, encuentros nacionales e internacionales, etc. y de a conocer temas y reflexiones suyas tan llamativas como las siguientes. Tomadas de la imaginación. Estaré como presidente todo el tiempo que diga al pueblo, no el que diga a la constitución. El respeto a todas las críticas que mis enemigos hagan a mi gestión siempre y cuando me sean favorables. Si alguien de mi gobierno promete fidelidad, no le crea. Yo también la prometí. El hecho de que me dé mis voladitas para atender mis asuntos privados no significa que se atiende a los asuntos públicos. Soy amigo de la empresa privada. Privada de la libertad. El periodismo en Colombia tiene toda la libertad del mundo. Para alojearme, claro. Me insultan por mi actitud ante las elecciones en Venezuela. Pero debo decir que condeno enérgicamente los errores de Maduro. Especialmente los que comete al hablar. No puedo exigirle a Maduro que renuncie, pues el pueblo venezolano hace tiempo que le renunció a Maduro. Yo tengo nada contra los ricos y las ricas, pero me consta que sus gustos son muy ricos. Lo malo no es que me suceda algo cuando los medios me critiquen. Lo malo es que a esos medios no les suceda nada. Muchos comentan que yo soy muy soberbio. Eso es mentira. Simplemente me importa el soberano obledo lo que la gente diga. Dicen que yo deseo ser elegido cada cuatro años. Falso. Lo que deseo es que me reelijan una sola vez, pero hasta el 2048. Es cierto que rompí relaciones con Israel, el gran aliado de Estados Unidos, pero no romperé con este país por si algún día tengo que asilarme. Ningún colombiano puede sostener que soy camorrista. Lo que pasa es que cada que hablo, se alma la gordo. Si yo fuera un resentido social como dicen los nazis y pachas, estaría con el uniforme del M-19, viviendo feliz en Cuba, mi madre patria. No aspiro a ser eterno, pero sí que en Colombia, la tierra y el universo se hable siempre en mí. No por lo que haya hecho, sino por lo que haya dicho. Por lo tanto, ante la contundencia y el asombro de reflexiones como las expuestas, los colombianos no intoxicados empezamos a discutirlas y volverlas tristes. Olvidándonos un tiempo de la corrupción, la ineficacia, la improvisación, la contradicción, etc., del universo Petro. ¿Qué era lo que se buscaba?